La vida es un millón de momentos, los días de prisa se van Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo, hay alas caídas, yo vista en la acera Tu cara divina, si tuviera que elegir Te elegiría a ti besándome, cuidándome, sintiéndote Tan solo esos momentos son los que guardo dentro Te elegiría a ti, de nuevo a ti amándome Tan solo esos momentos son los que lleguen dentro de mí La vida es un puñado de sueños y besos en la oscuridad Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque es de volver Hay tardes de fuego, hay notas perdidas Hay pétalos Gracias por ver el video Gracias por ver el video